Del Garagol a Ambateño en la primera intención, cuatro minutos del partido, no había aparecido nunca, no había aparecido nunca el equipo Ambateño, tampoco Galíndez, el arquero del trencito azul y Ledesma en la primera que tiene con claridad, contundencia y fuerza, la manda a guardar, el primer grito es para el Macará que gana uno por cero. Bueno, varios errores, desatenciones en la saga del equipo de Universidad Católica y Macará se encuentra con lo que vino a buscar, un gol rápido que le permita manejar las emociones, las intenciones de este partido, que bien define Ángel Ledesma, encara como delantero, es una fabulosa habilitación de Alan Sánchez, borde externo, todo calidad, le queda picando y lo que hace este señor Ángel.